La séptima tormenta invernal también estará en interacción con el frente frío número 34 y otros fenómenos que estarán generando y favoreciendo las inestabilidades. Por lo pronto son 9 grados centígrados las condiciones actuales en la capital de Aguascalientes, sensación térmica que se mantiene un poco más baja con 8 grados Celsius, cielos despejados que estarán predominando en el transcurso del día de hoy. Un ambiente de templado a caluroso esta tarde a las 3 de la tarde serán 25 grados Celsius y también continuará el ingreso de vientos fuertes este día para Aguascalientes capital, también algunos de nuestros municipios así que extreme precauciones. Para los próximos días el día de mañana continuarán las nubosidades parciales, un poco más densas para el próximo jueves y nuevamente parciales para el viernes. Habrá inestabilidades, continuará también el ingreso de vientos para lo que resta de la semana en la capital con temperaturas mínimas entre 7 y 6 grados Celsius y continuando también las máximas. Entre 24, 26 y hasta 30 grados será de manera ascendente, continuará este ambiente caluroso. Además de una visibilidad que se mantiene en 16 kilómetros porcentaje de humedad del 78% predominando en lentidad sin probabilidad de precipitaciones hasta el momento. Para Aguascalientes capital, pero sí con una fuerza de los vientos que se encontrarán siendo algo fuerte entre 15 y hasta 30 kilómetros por hora serán las ráfagas máximas que estaremos alcanzando el día de hoy. En este momento 5 kilómetros por hora la fuerza de los vientos y una presión atmosférica que se encuentra en los 1017 milibares. Y bueno, también ya estamos en el día número 52 del año, donde tendremos un amanecer a las 7 con 18 minutos, una apuesta que se dará a las 18 con 51 y nos esperará luna creciente esta noche. En total tendremos una duración del sol de tan solo 11 horas con 33 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico.